Bueno, muchas gracias por haberme elegido, la verdad que estoy sumamente orgulloso de pertenecer a esta institución tan grande y me pone muy feliz, pero es de todos ellos también, no es solo mío, esto es un equipo y todos nos merecemos lo que logramos hoy. Unos sentimientos increíbles, de mucha felicidad, de mucha emoción. La verdad que pasamos un año y medio ya muy difícil, muy complicado para mucha gente y nosotros estamos acá jugando y hemos conseguido dos campeonatos en esta pandemia y la verdad que por lo menos le hemos sacado una sonrisa a la gente que la está pasando difícil.